A ver, Josano, bajas, le das un abrazo y te vuelves al cuarto. Es que, para una vez que no compro... Pues ya está, no lo has comprado y fin de la historia, pero tienes que bajar. And the years of sleep, saw no sense of holding, staring in the sleep. Now I wanna go, south of the river, glacial slope, in a harmony of joy. Jorge, Josano, enhorabuena. Muchas gracias. ¿Un vodka con naranja? No, hoy pone un café. Un cafelito marchando. Bueno, después de esta, se amarrás. ¿Qué voy a hacer, Josano? ¿Qué voy a hacer? Ahora mira a estos profesores, fijaos de felicidad. Ahora que van a dejar de dar clase. ¿Por qué? Cóbrate, por favor. Doscientos un euro. ¿Doscientos un euro por un café? Uno por el café y doscientos por la factura del árbol de Navidad que me lo habéis pasado a mí. Jorge, no me lo esperaba. No, no, y veinte euros más. ¿Y veinte euros más? Y veinte euros de esto, para que cambies el árbol que se me está cayendo al lado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!